hola hola hermanos de paganos f4 estamos en la sección de como chingados un nuevo martes y pues tenemos dos nuevas tareas semanales en cuanto a juegos se refiere las dos nos dan 25 puntos o entre o cada una nos da 25 puntos por las dos serían 50 puntos de microsoft reward y realmente pues lo vamos a conseguir bastante fácil rápido y sencillo antes de continuar pues los invito a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como tips trucos tutoriales y muchos muchas cosas más bueno pues vamos a empezar con la primera los dos juegos que tenemos que realizar es el de olija y el de kentucky road y cero bueno pues vamos a iniciar vamos a ir a la tarjeta de juego este pues pesa 656 megabytes el olija lo podemos instalar o jugarlo desde la nube nosotros nos vamos a ir a jugar desde la nube porque pues no tiene caso instalar el juego ya que con el solo hecho de iniciar el juego nos debería de votar la tarea solamente va a ser cuestión de esperar si esto llega a ser así en teoría como siempre lo he dicho se supone que eso va a suceder ahorita debe de estarnos votando ya la tarde en cualquier momento ahí está ya la tarea semanal la primer tarea semanal y bueno nos está dando una tarea por la misión por jugar un juego de game para también un juego diario bueno pues después de esto vamos a dejarlo aquí nos vamos a ir a donde mismo nos vamos a ir bueno para hacerlo para cobrar todos los puntos juntos al mismo tiempo vamos a hacerlo de esta manera y vamos a hacer la otra tarea que es la de kentucky y también nos dice jugar el juego 25 puntos otra vez pues nos vamos a la tarjeta este pesa un giga el juego un juego que es bastante interesante pero lo podemos instalar o podemos iniciarlo también desde la nube y con esto debería de ser suficiente también para que nos bote la otra tarea y con eso pues completar esos esos esas dos tareas semanales que nos están poniendo realmente a mí no me gusta que sean 22 tareas de 25 puntos porque pues bueno o más bien con juegos de iniciar nada más la la partida porque nos dan 25 puntos y prácticamente nos estamos perdiendo 25 puntos que nos daban con una tarea de 50 y bueno pues ahí nos acaba de votar ahora sí nos vamos a ir a lo que es cobrar los puntos de microsoft rigor ya tenemos 353 digo 53 puntos por las tres tareas completadas dos semanales y la mensual digo y la diaria por iniciar un juego de game pass bueno pues hasta aquí el vídeo antes invitarlos nuevamente que se suscriban al canal que activen la campanita a ustedes les sale gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo por lo pronto es todo espero que aprovechen esos puntos fáciles rápidos y sencillos de microsoft rigor nos vemos gracias y hasta luego